Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación a la institución para seguir informando a la ciudadanía. Qué ocurrencia. Es una noticia que ya la han dado los medios de comunicación, pero me gustaría que usted la amplíe. Por supuesto, es una buena información en el sentido de que, tras lo aprendido en la primera vuelta, los adultos mayores, cuando vayan a votar en segunda vuelta, ya no van a ir pues temprano, sino a las dos de la tarde. ¿Es así? Efectivamente. Luego de algunas situaciones que se presentaron en la elección del 11 de abril, se hizo la evaluación correspondiente. Si bien esta situación se dio con mayor incidencia en ocho distritos de Lima, la institución ha evaluado y ha tenido a bien cambiar el horario. Bien. Es una recomendación. Siempre dejar la precisión de que el horario es una recomendación que nos ha funcionado muy bien. La ciudadanía fue muy receptiva a nivel nacional con el horario escalonado. Y ahora, en esta oportunidad, se está programando el horario de dos de la tarde a cuatro de la tarde para los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad o personas de riesgo. Entonces, en este sentido, se mueve simplemente el horario, va a empezar obviamente de siete de la mañana a ocho de la mañana con el último dígito del DNI, el número uno, y así vamos a ir avanzando hasta este horario que hemos reservado entre las dos de la tarde y cuatro de la tarde para este grupo vulnerable. Y el horario de votación va a culminar igual a las siete de la noche. Correcto. Cuando usted habla de receptividad, eso significa, y se ha estado demostrando porque no llegó información a los medios respecto de que ocurriera eso, se ha evitado las aglomeraciones, ¿verdad? Así es. A nivel nacional, hemos evitado aglomeraciones. Y algo muy importante, haciendo el seguimiento, obviamente, de todos los efectos lamentables que está produciendo la pandemia, el día de la elección no fue una situación que generara mayor enfermedad de este tema, ¿no? Entonces, cumpliendo los protocolos, implementando estos protocolos de la mano y de manera coordinada con el MINSA, y el cumplimiento que hemos visto de parte de la ciudadanía funcionó. Tenemos, y tenemos que decirlo, tenemos ciudadanos y ciudadanas responsables. O sea, tenemos un país que, de alguna manera, tomó esta recomendación y organizó sus tiempos para ir a los locales de votación, ¿no? Que en esta oportunidad se ampliara. Ahora, da la impresión que sectores que no fueron a votar, temerosos de la vacuna, de repente gente incluso adulta mayor, se van a animar a hacerlo en esta segunda vuelta. Así es. Tengan la seguridad que OMPE ha preparado, y lo dijimos en su momento, estos protocolos fueron testeados en las elecciones internas del año pasado. Y conforme iba cambiando alguna medida de gobierno, nosotros hemos ido también actualizando los protocolos. Para la elección del 6 de junio, por ejemplo, estamos ya considerando el uso de la doble mascarilla y del protector facial, ¿no? En la medida que la disposición del gobierno se extienda para esa fecha, porque sabemos que va poniéndole por plazos esta medida. Entonces, si esta medida continúa al 6, nosotros estamos invocando a la ciudadanía a cumplir con estas medidas para la asistencia a los locales de votación. Muy bien. El primer resultado que dé la OMPE, digamos del conteo de los votos, en la segunda vuelta, ¿está confirmado que va a ser a las 11 y 30 de la noche? 11 y 30 de la noche, nuestro jefe nacional va a salir a dar los primeros resultados. No es un porcentaje de avance de los resultados que ya se van recibiendo de las diferentes mesas de votación o de los locales de votación más próximos, para poder ir ya informando a la ciudadanía desde las 11 y media de la noche. A partir de eso, ¿cuántos días se tomará en promedio la OMPE para dar el resultado al 100%? Bien. Lo que estamos haciendo en principio es mantener de las 96 oficinas descentralizadas de procesos electorales la implementación de los 104 centros de cómputo, que han funcionado muy bien para poder tener un poco más de celeridad en el procesamiento de las actas y finalmente para que estas sean contabilizadas. Sin embargo, para que no exista en ninguna parte de este proceso para la contabilidad de los resultados, necesitamos que los miembros de mesa puedan llenar el acta de instalación, de sufragio y escrutinio de manera correcta y en que en ninguno de estos espacios o momentos durante la votación le falten las firmas. Muchas veces, porque algún miembro de mesa quiere culminar rápido o hay alguna omisión en algún campo que debe llenarse en estas actas, estas actas terminan siendo observadas. Entonces, esas observaciones van a pasar por un proceso que nos hacen coordinar con los jurados electorales especiales. Eso puede dilatar un poco, por eso es que ahora en el proceso de capacitación nosotros estamos siendo muy insistentes a los miembros de mesa de que por favor no se olviden de firmar en cada momento durante la votación las actas de manera completa y llenarlas correctamente. Eso nos va a asegurar que los resultados puedan obtenerse rápidamente. No podríamos decir exactamente qué día vamos a cerrar, va a ser lo más pronto, obviamente, porque ya estamos hablando de una elección de dos candidatos, ya no estamos hablando de más partidos políticos en contienda y esto también nos va a ayudar. Muy bien. Las elecciones en primera vuelta fueron el 11 de abril. Estamos ahora 12 de mayo, creo, ¿no? 12 de mayo. Bueno, ¿por qué se está demorando tanto? Yo sé que tiene su explicación, aquí no hay negligencia ni responsabilidad, pero quiero que le explique a los televidentes, ¿por qué la demora en el tema de los conteos de tal forma que hasta ahora no llegamos al 100% de la contabilidad o del escrutinio de los votos respecto de la conformación del Congreso de la República? Bien, esto pasa por lo que acabo de mencionar, ¿no? Se suelen presentar situaciones en donde las actas que están siendo procesadas para que finalmente sean contabilizadas, en ese interín salten observaciones al acta por alguna omisión de dato, por alguna ilegibilidad. Son observaciones que han sido establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones en el reglamento de actas observadas y que por esa razón tenemos que hacer este ejercicio de separar esas actas para que el Jurado Electoral Especial pueda, en función a ese reglamento, resolver esas situaciones y luego comunicar a la oficina descentralizada al Centro de Cómputo una resolución, cómo es que se están organizando esas observaciones. Y es ahí en donde en el Centro de Cómputo el especialista analiza la resolución del Jurado Electoral Especial y hace el registro correspondiente de acuerdo a lo que haya resuelto el Jurado Electoral Especial. Este proceso hace un poco que se dilate la rápida contabilización de los resultados. Es ya el paso final. Ahora, es verdad que falta pues poquitísimo. Más o menos, ¿cuántos días más va a demorar la OMP para el 100%? Más o menos. Bueno, esperamos que, obviamente, antes del 6 de junio ya tengamos absolutamente todos los resultados. Ya hay un porcentaje de avance que más o menos ayuda a ver a la ciudadanía cómo es que se está dando un poco el orden dentro del Congreso. Muy bien. Catiusca, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y por favor, asistan con tranquilidad a votar el próximo 6 de junio para que todo el Perú vote seguro. Muy bien. Muy gentil. Muy amable. Ha sido Catiusca Valencia, asesora de jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE.